¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Papel y Lápiz Dibujos. Vamos a dibujar la Virgen María. Voy a utilizar este micropunta de color negro. Empecemos entonces con la parte más complicada que es la cara. Voy a hacer acá arriba la forma de la cabeza. Una curvita aquí para la forma de la corona. La corona. Y ahora si viene la forma del rostro. Vamos con las cejas. La forma de los ojos. Y los dividimos como a la mitad. Con los ojos mirando hacia abajo. Nariz y boca. Bueno, continuemos con la vestimenta. Bueno, vamos a hacer el cuello por aquí. La figura aquí de esta que es como una tela que cubre desde la cabeza y se va sobre los hombros. Pon aquí los brazos. Ok, vamos aquí con las manos. Aquí una especie de cinto en la parte como del abdomen. Y el traje esta que es como una especie de bata que llega acá hasta los pies. Y esta tela aquí que es como un abrigo pareciera. Bueno, tiene sus pliegues a los lados. Lo mismo acá. Un borde aquí. Ahora las puntas de los pies. Y lo que es como una serpiente que está aquí. Y la Virgen María la está pisando. Debajo de abajo. Debajo de ello, aquí lo que es como una especie de esfera, que es como el planeta Tierra. Listo. Esta linecita ya para darle detalle aquí a la forma de la tela. Algunas líneas por acá. Y estas que son como unos chorros de luz que salen de las manos. Bueno, así terminamos la primera parte de este video. Vamos ahora a aplicar colores. No olviden enviarme sus comentarios. Empecemos con la parte que va en amarillo, la corona. Color piel. Estos son rotuladores Prismacolor de punta pluma. Ahora vamos con los colores azules de la ropa o la vestimenta de la Virgen María. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.